Hola amigos, estamos en el Día del Patrimonio en el Frontier del Museo FONC con una exposición del Grupo Tacitas. El Grupo Tacitas está convocando desde aquí y en este momento a que visiten y se integren al Congreso SOPA 2018. El Congreso SOPA, Socialización del Patrimonio en los Contextos Rurales, es una excelente herramienta para que la sociedad civil se relacione con articuladores, con expertos, con dirigentes que tienen que ver con la socialización del patrimonio. El Contexto Rural está amenazado por el desarrollo inmobiliario. En la medida que la sociedad civil salga cargo del patrimonio y lo preserve, quedará como legado a nuestros descendentes. En este momento tenemos la grandiosa oportunidad de que por primera vez el Congreso SOPA se hará en Chile, en Ormue, y en noviembre de este año les invitamos a googlearlo, les invitamos a ver a tres grupos Tacitas la promoción que estamos haciendo y que se integren. Congreso SOPA 2018.